Te conocí bailando y de ti me enamoré De tus labios rojos y tus ojos color miel Tu pelo brillaba con las luces del salón Y la noche unió para siempre nuestro amor Baila, 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 niña con sabor Mueve tus caderas con risa en los labios de alegría y amor Quiero estar contigo, bailando tú y yo Juntos para siempre disfrutar la vida y nuestro gran amor La magia del amor Tu grupo Te conocí bailando y de ti me enamoré De tus labios rojos y tus ojos color miel Tu pelo brillaba con las luces del salón Y la noche unió para siempre nuestro amor Baila, 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 niña con sabor Mueve tus caderas con risa en los labios de alegría y amor Quiero estar contigo, bailando tú y yo Juntos para siempre disfrutar la vida y nuestro gran amor Música 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 Baila, 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 niña con sabor Música 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 Música